Este domingo 12 de julio, cruzrojistas y voluntarios se reunieron en el rancho los hermanos Chinchilla en Daniel Flores. Bueno, es algo muy gratificante. En realidad, yo tengo ya 21 años de haber ingresado a la institución y es excelente la parte personal, de poder ayudar a otras personas, de poder saber que uno puede servir para algo más, de poder estar en diferentes situaciones. Eso lo llena a uno de un gran orgullo. La Semana del Voluntariado culminó con esta celebración para voluntarios y trabajadores de la Benemérita Institución. Bueno, en realidad la semana estuvo, bueno, siempre se participa desde el lunes hasta el domingo, que ya hoy la culminación, con diferentes actividades en donde todo el personal, tanto voluntario como permanente, pueda participar y también, bueno, la comunión entre todos, ¿verdad? Con karaoke, música y un asado, los voluntarios y sus familiares disfrutaron de una despedida esta semana tan representativa para ellos. En realidad significa muchas cosas, bueno, dejar familia, satisfacciones personales, poder llegar a ayudar a gente que en ese momento lo necesita y estar ahí siempre, estar presente en cualquier eventualidad, en cualquier hora, en cualquier llamada. Ser voluntario es un asunto de vocación para ayudar a los demás, para salvar vidas y apoyar a la institución en todo lo necesario sin afán de lucro. ¿Por qué está ahí? Solo yo lo entiendo. Entonces, es como algo que lo llena por dentro a uno, algo que uno salva la vida de una persona. Yo siento que si Dios me puso aquí en la tierra, tiene un fin para mí. ¿Y qué más? Ayudándole a salvar a la gente, a salvarlo a que no llegue a... Todos ellos tienen un enorme corazón y ganas de asistir. Afirmaron que es lo más gratificante para ellos y que además dejarán de ser voluntarios cuando ya los años no se los permitan, porque ayudar hace la diferencia.